¿Quién podrá quererte como yo? Yo te quiero amor ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramos de besos que escuchábamos caer Sobre los techos de zinc Un día de otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, Aleluya! ¡Cobre de mí! Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba en mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a sus pies Como un gatito siamés Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, Aleluya! Pobre de mí Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción del viento que cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar Que baile en mi celda con tu sombra sin parar ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, Aleluya! ¡Ay, Aleluya! ¡Pobre de mí! ¡Ay, Aleluya! ¡Ay, Aleluya! ¡Ay, Aleluya! ¡Ay, Aleluya! ¡Ay, Aleluya! ¡Ay, Aleluya! ¡Ay, Aleluya!